Era una tarde nublada Que cierto día del año Estaba la cosa en grande Que un amigasaje Bernardo estaba contento De que un año se pasara Quería demostrarle a él De que ahora sí le ganaba Había perdido su rancho Su dinero y su ganado En las pezuñas de bronco Su hermoso y fino...